Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza y este es el noticiero de deporte de Darío Medios. Voy a empezar con ligas menores, el béisbol, en donde están los nicaragüenses. Carlos Rodríguez hizo una buena presentación este jueves, lanzando cinco entradas y un tercio, permitiendo solo un hit y dos carreras que fueron sucias ante el Tennessee en la victoria de su equipo, el Biloxi, con marcador de ocho carreras a cuatro. Esto significó la séptima victoria en ligas menores este año para el pitcher del sur. Tiene siete y cuatro y mejoró su efectividad a dos puntos sesenta y tres en noventa y cinco entradas y dos tercios. Un trabajo mucho mejor al que hizo hace unos días en donde perdió en este mes después de ser el pitcher más destacado de su liga en julio. Sigue pendiente la posibilidad de que los cerveceros lo llamen al equipo grande porque está entre los pitchers más destacados en ligas menores, precisamente en AA, en donde empiezan a ser chequeados los principales prospectos y él sin duda está entre ellos. Viene Jonathan Luay, siga a Miami para la serie Yankees Marlin. El pinolero no se presente en ese estadio desde marzo cuando dejó escapar aquella posibilidad de victoria de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol ante Israel. Sin duda, los aficionados pinoleros, que son muchos, que son miles ahí en Miami, estarán interesados en ir a presenciar esta serie porque es la más vista cuando llegan los Yankees a Miami. Pero además la presencia del pitcher pinolero, que es uno de los dos nicaragüenses en las grandes ligas, que esta semana subió a las mayores, que ya tiene un episodio perfecto, un relevo que hizo con los Yankees y la promesa de mejorar en lo que resta del año, porque tiene que hacerlo en vista de que necesita una buena presentación para tener un mejor contrato para la próxima temporada. El nicaragüense Jonathan Luay, siga que lo tendremos en esta serie que arranca viernes y termina el próximo domingo en el estadio Lundipo, el estadio de los Marlins. En el fútbol, lamentablemente, en la Copa Centroamericana, los caciques del Diriangén perdieron un gol a cero ante el Comunicación de Guatemala, lamentablemente no pudieron repetir la buena actuación que hicieron ante el conjunto herediano de Costa Rica, cayeron el día de ayer, no se pudo conseguir la victoria, esto fue allá en Nicaragua y se les escapa la posibilidad de clasificar a los cuartos de final de esta Copa, porque todavía les quedan dos juegos pendientes, pero tienen que ganar uno y empatar el otro, una misión bastante difícil. Aún les restan encuentros ante el Real España de Honduras, y ante el Águila del Salvador. Bien difícil, complicado el camino del conjunto de Iriambino en este torneo centroamericano, que empezaron con pie derecho, pero el día de ayer, lamentablemente, fracasaron ante este conjunto guatemalteco. La peor noticia para los aficionados del Real Madrid en el mundo del fútbol, sin duda, la lesión de Tihuacurtois. El arquero estelar del conjunto se fracturó y estará fuera toda la temporada. Ahora el Madrid anda buscando un nuevo arquero para reponer a su estelar, sin duda, no es fácil, porque se trata de un hombre con mucha jerarquía. Román El Chocolate González aparece clasificado en los cuatro organismos del boxeo. El número uno en el CMB, el número cuatro en la AMB, la FIP lo tiene como número cuatro y la OMB como número dos. Veremos qué organismo le da el chance de pelear título del mundo en las 115 libras. El Chocolate no pelea desde diciembre pasado, cuando fue derrotado por Francisco el Gallito Estrada, que ganó una segunda pelea consecutiva ante el Chocolatito y se proclamó como el mejor de esta categoría. Lamentablemente, para el boxeador pinolero, que no pudo en ese momento conseguir la victoria. Una pelea importante el día sábado. El pugilista nicaragüense Melvin López tratará de convertirse en el único campeón nicaragüense en estos momentos. Se enfrentará al Poricua en Manuel Rodríguez por el título mundial de las 118 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Esta pelea será en Maryland. Tendrá el chance Melvin López, que en su última pelea logró una victoria contundente. Se ha ganado el derecho para enfrentarse a Rodríguez, un boxeador que aparece como favorito. No será fácil para este pugilista, pero ahí está el reto planteado para el boxeador pinolero, como es Melvin López, que ha estado entrenándose aquí en Estados Unidos, que ha hecho carrera por aquí y tiene la gran oportunidad de convertirse en campeón. No es favorito, pero bueno, ahí está el reto que hace o que tendrá de frente mañana en Maryland. El pelotero venezolano, Miguel Cabrera, que está en su último año en el béisbol de las grandes ligas, podría convertirse en el segundo latino más hiteador de todos los tiempos y tiene un buen cierre. Le hacen falta 21 hits para desplazar a Adrián Beltré, que aparece como el segundo máximo hiteador latinoamericano de todos los tiempos. El latino con más hit, Albert Pujol, se retiró con 3,384. Después estaba el tres, que se fue con 3,166. Y Cabrera tiene 3,145. Estos son los máximos hiteadores latinoamericanos en todos los tiempos. El pomar es el béisbol nicaragüense, que está en la recta final, viendo quiénes son los cuatro semifinalistas. Tiene un problema. Teníamos rato de no conocer. Los peloteros de Matagalpa reclaman porque no se les ha cancelado sus salarios. Por lo menos hasta ayer estaría esta dificultad. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Quién escondió los reales? ¿Qué se hizo la planilla del equipo de Matagalpa? Porque sabemos que es el IND el que paga directamente a los peloteros. Pero la plata no había llegado a manos de los jugadores que tienen que andar fiando para la comida y para el pasaje con sus propios amigos en el equipo. Por lo menos esa es la denuncia que han hecho todos los jugadores de Matagalpa. Y veremos si el Boer clasifica. El Boer tiene que cerrar fuerte. Si no, queda fuera. El último campeón del Pomares está en alitas de cucaracha, como se dice popularmente en Nicaragua. Podrían quedar fuera de la contienda de los cuatro mejores en el Pomares que está en la recta final. Y cierro lamentando la decisión de la dictadura. Otra arbitrariedad ahí en Nicaragua, esta vez queriendo confiscar la Universidad Centroamericana, que ha sido un centro de pensamiento libre, de progreso. Ahí estudié con beca, como han estudiado miles y miles de nicaragüenses. De lo contrario, no hubiéramos llegado a ser profesionales. Hay la sociedad. En este momento hay un reclamo general sobre el intento. Primero congelan las cuentas y ahora van por los activos que tiene la Universidad Centroamericana. Y bueno, y ahora uno dice qué va a pasar con la universidad, en qué se va a convertir. Esto es lo que quiere la dictadura, que no tiene límites con tanta maldad. Ahora todos estamos en este reclamo y uno no entiende hacia dónde quiere llevar a el sector universitario la dictadura de Nicaragua. Todos estamos protestando por esta barbaridad que se está cometiendo allá en el país. Así culmino este pequeño noticiero deportivo en Darío Medios. Mil gracias.